El día de hoy vamos a hablar de Evanesco, un proyecto de privacidad que tiene una grant de la Fundación Web3. Es un proyecto que planea conectarse a lo que es la red de Polkadot. Y bueno, como les mencioné, es un proyecto que se dedica a la privacidad. Es un proyecto que es una ecología descentralizada más justa y confiable para lo que es las finanzas. Claramente que todo ahorita es transparente y urge soluciones de privacidad. Entonces eso es lo que está tratando de resolver Evanesco con lo que es una red de capa cero. Es muy interesante el sistema de consenso que tiene. Entonces vamos a platicar de todo esto en el video. Evanesco tiene tres características. Es una red, como les dije, de privacidad. Permite que el enrutamiento sea privado. Hace varios saltos y oculta la información de ambas partes de la transacción. Aísla la información de la identidad de las personas que están participando en esta transacción. También genera privacidad en lo que es los activos. Oculta qué tokens están moviéndose. Si son tokens fungibles o no fungibles. Y pone a disposición mecanismos de anonimato en el libro de cuentas que es la blockchain. También algo muy interesante es que genera privacidad en las transacciones. Oculta el contenido de las transacciones. Permite solamente que el usuario pueda ver y transferir contenido y los activos de la transacción. De acuerdo a la autoridad que tenga en el contrato. Puedes tú dar permiso para que tengan acceso a la información de estas transacciones que se están operando a través de la red de Evanesco. Ahora aquí es donde se pone bastante interesante como les menciono. El consenso que utiliza Evanesco. Es un sistema híbrido. Utiliza el clásico Proof of Work. De esta manera es como se mina la token. Y bueno también utiliza lo que es el Proof of Stake. Que es lo que utiliza el sistema de Polkadot. Y alcanza una eficiencia mucho mayor en cuanto a las transacciones. El proyecto tiene varios inversionistas. Es un proyecto que se está preparando para salir próximamente. Tiene aquí un inversionista interesante. Que es el que mayor me atrae personalmente desde este momento. Que es OKX. OKX tiene un fondo de inversión que se dedica a invertir en proyectos de blockchain. Y Evanesco es uno de estos. También hay otro exchange que se llama MXC. Que también está invirtiendo en este proyecto. Entonces como les digo Evanesco en pocas palabras utiliza la minería de Proof of Work. La clásica que utiliza de hecho Bitcoin en este momento. Y también Ethereum en este momento. Esta es la única manera que se generan las tokens. Esto es para hacerlo de manera más justa. Algo también interesante que genera Evanesco es privacidad en diferentes operaciones. Ya sean operaciones over the counter, billeteras, intercambios y servicios comerciales. La conversión, el desvío y recopilación de la liquidez de activos cifrados basados en interfaces. Conducen al servicio inteligente de transacciones privadas. Es una tecnología bastante diferente a todo lo que vemos en proyectos de privacidad. Esto está bastante interesante. Díganme ustedes si conocen otro proyecto que utilice este consenso híbrido. Esto permite como les digo que las finanzas descentralizadas se estén ejecutando de una manera más privada. Con este mecanismo que es privacidad XB Core. Y bueno, todo esto, la blockchain de Evanesco se va a estar manejando por lo que es una organización descentralizada. Una DAO, donde va a estar ofreciendo propuestas de desarrollo en cuanto a la tecnología. Y bueno, la gobernanza de todos los fondos que habrán en este proyecto. Entonces, en pocas palabras, ¿qué soluciones puede traer este proyecto? Una plataforma abierta financiera privada, emisión, gestión, transferencia de activos privados, interoperabilidad entre cadenas gracias al sistema de Polkadot. Y un marco estandarizado de contratos inteligentes privados. Va a permitir todo lo que es préstamos de DeFi de manera privados. Se van a mover activos entre cadenas. Vas a poder utilizarlos y tener todo lo que es privacidad. Como les he mencionado anteriormente, varias veces, y no me canso de decirlo, entre más vaya creciendo la blockchain, más monitoreado va a estar. Y que sean todas públicas las cadenas, permite que se estén escaneando todas las blockchains. Y las empresas que se dedican a análisis de blockchain, cada vez se vuelven más complejas y poderosas. No solamente en cuanto a DeFi vas a poder hacerlo privado, sino que también en cuanto a NFTs. El NFTs va a ser privado, vas a poder ocultar la identidad, vas a poder ocultar lo que es la información de pago. Vas a poder ocultar todo a través de lo que es esta red, como les digo, que es una red híbrida de Proof of Work con Proof of Stake de capa cero. Esto es un mapa de lo que están desarrollando poco a poco. Ya llevan avanzados bastante. Como les digo, tienen una grant de la Fundación Web3. Este es un pequeño sello de calidad que te puede indicar proyectos que realmente están trabajando en lo que es el ecosistema de Polkadot. Ya vamos aproximadamente en inicios de 2021, cuarto 2. Entonces el marco privado ya está listo para la base de la cadena de prueba. Y luego ya en el cuarto número 3 es cuando van a sacar la red inicial. ¿Qué tiene de valor esta token de Evanesco? Que las iniciales son EVA. Pues básicamente se puede utilizar como moneda de comisión para las transacciones. La cantidad de tokens que van a existir van a ser mil millones de tokens, un billón de tokens. Con una cantidad de 400 millones que van a poder minarse a través de este sistema de Proof of Work. Y el ciclo de minado va a ser cada 10 minutos. Aproximadamente similar como les digo a lo que es Bitcoin. Cada bloque que se resuelve de Proof of Work va a liberar aproximadamente 2 mil tokens de EVA. Y va a haber un halving cada 694 días. Entonces los escenarios de consumo de esta token van a ser las transacciones, el enrutamiento de data privada, las comisiones de transferencia entre blockchains, lo que es el trading. También se va a poder utilizar para lo que es el escape a través de diferentes cadenas y para lo que es la promesa de verificación de transacción. Este es un sistema bastante complejo, mucho más complejo que otros sistemas que personalmente me he encontrado. Pero se ve interesante, es un proyecto que no es tan conocido, es un proyecto donde el equipo es totalmente conocido. Y bueno, díganme qué opinan, qué opinan de la privacidad. La capa 0 definitivamente es algo que permite que las transacciones sean mucho más privadas. Cuando es segunda capa ya pierde un nivel de privacidad las transacciones. El sistema de consenso híbrido, Proof of Work, Proof of Stake, es algo también que se conoce en muy pocas blockchains. Y bueno, los contratos inteligentes privados es algo que hemos visto poco, pero vamos a empezar a ver yo creo más próximamente. Aquí hay un poco de comparación contra otras monedas de privacidad. Y en algunos aspectos definitivamente Evanesco sobresale. Vamos a estar probándola claramente que todo esto es experimental, pero vence en varios modelos a lo que es Zcash, Monero, Green y otras monedas de privacidad. Este es un poco de la distribución de la token para que sepan. 40% como les mencioné para los que minen, 15% para el equipo, 28% para la fundación, para la organización autónoma descentralizada, 4% para el IDO, Initial Dex Offering, 7% para el Private Sale y 6% para los inversionistas Semilla. Bueno amigos, eso es todo, un video breve de este nuevo proyecto que está saliendo apenas. Díganme qué opinan y bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego.